¡Adiós! ¡Adiós! Madre No sé Y pueda verte después No sé C enduringle serás Sin el cielo azul en su celde que no me alumbraña, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se sirvió. No me alumbra, no me alumbra, no me alumbra, no me alumbra, que triste, no me alumbra, que siempre estoy hablando de ti, no sabré que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Aplausos! 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 para la eternidad Estoy en tu amor yo estoy que siempre se hable de ti lo saben quede salvo en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir